Vendía material en la noche Ok ¿Como dealer? Sí Bien Sí, yo estuve trabajando Como un año más o menos Año, año y medio Es un gran riesgo, ¿no? Es el dinero más difícil que hay, Carmel ¿Por qué? Carnal, yo estaba preocupado por vender Estaba preocupado por la... Los que más que venden Porque no solamente vendes tú, venden muchos Y aparte, pues las patrullas Y hay gente que te pide hasta las, no sé Cuatro de la mañana Cuando te vas a oscuro Y todavía hay movimiento de unidades Ya Entonces sí era difícil, güey Compras el automóvil No sabes si el carro tiene... Tienen que dar a fuerza, fuerza, fuerza Una copia de la credencial del elector Y te tienen que entregar una carta Carta compromiso O una carta, este... Que tú estás recibiendo el carro De quién viene la persona Y que la credencial del elector que tiene Y la hoja que te hace responsable Una carta responsiva Este a su nombre Checar bien la credencial del elector Que sea legal Ganaba mil trescientos pesos Ok Y de repente, no sé Hoshky me daba... Por lavar su camioneta Me daba un cincito El jefe me daba un cincuentón Si lavaba su camioneta personal Entonces me llevaba como... Después de que salí del restaurante Del bar Me puse a trabajar con un amigo Lavando carros Ahí en el barrio antiguo Y ellos se dedicaban a la venta de carros Entonces yo los lavaba Los pulía O sea, preparabas el carro Ajá Lo alistaba Lo alistaba Ante alfombras Y lavado de carrocería Y pues lógicamente Sacarle sus detalles ¿No es una friega eso? Uy, estaba bien cabrón Porque me tocó temporada de canícula Y estábamos en un lote abierto Completamente Entonces pues sí había que lavar No sé Diez camionetas Cinco camionetas Y dejarlas preparadas Porque diariamente Se tienen que darles una chaiñada O por lo menos cada tercer día Porque la gente va a verlas Y estarlas... ¿Y cuál es el proceso De preparar un carro? En el caso de... Primero La compra Y el regateo Ya sabes que Tienes que comprarlo Aquí hay mucho coyote Igual que en la Ciudad de México Carnal Que se dedican a la compra Y venta de automóviles Ya sea traídos del extranjero O comprados netamente aquí Al primero Que se lo vas a comprar Hay que ver los detalles Que tiene el carro Los adeudos Que tiene el carro Y de ahí Pues lógicamente Regresar a checar Papelería Que esté correcta Que las facturas Estén bien Que no sean salvage ¿Qué es un salvage? Los carros De Estados Unidos Que vienen Sin estrados Ok Que no tienen papeles O si vas a comprar Un carro Que sea de empresa Checar de que empresa viene Que la empresa exista Y que el carro Ya ha sido finiquitado Porque hay carros Que compran empresa Y no terminan de pagarlos Entonces quedan Tienen papeles Pero tienen adeudo Entonces no los vas a poder vender nunca Entonces la banda Tiene que estar bien atenta De todo eso Y tú Te pregunto bien ¿Tú le sabes a todo eso Cómo detectar cada cosa? Sí Sobre todo para Vaya Yo tengo Un par de conocidos Que se dedican a eso Son bastante legales Y me han platicado Historias muy de miedo Entonces un ejemplo Que vi Me dio mucha tristeza Me platicó Que un chavito estudiante Trabajaba De mesero Entonces se juntó Su lana A través De De tiempos trabajando Junto con Su mamá Su mamá Le prestó otra lana El chavito Cumple el carro Y al momento De ir a control vehicular Lo aprende la policía Porque tenía Reporte de robo El chavo Por no saber Comprar Pues es que tú Compras Compras el El automóvil No sabes si el carro Tiene Se tienen que dar A fuerza A fuerza Una copia De la credencial del lector Y te tienen que entregar Una carta Carta compromiso O una carta Que tú estás recibiendo El carro De quién viene La persona Y que la La credencial del lector Que tiene Y la hoja Que te hace responsable Una 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 Responsiva Una carta responsiva Este a su nombre Checar bien la credencial del lector Que sea legal Y pues es bien difícil Porque por ejemplo Allá en la Ciudad de México Allá en el Bordo Todos los fines de semana Hay este Venta de automóviles Así como Hay un chorro de tianguis De carros Aquí ya sabes que Está el tianguis Del automóvil Aquí en Lincoln Exactamente Entonces normalmente Ahí se paran federales Y luego Cuando lo compras Hay que checarlo En el Repube ¿Para qué? Para que cheque Números, serie y placas Que no tenga deudos Que no tenga problemas En el En el Transcurso que tú haces De cambio de propietario Que esos Ese Ese tiempo Tengas tú La La tranquilidad De que El carro no trae pedos Porque pudo haber pasado algo En ese automóvil O tiene reporte de robo O tiene Cualquier reporte Y el Repube Sale eso El Repube Es como el organismo Que tiene todas Las placas De los carros Las placas Si tienen reporte de robo O si pasó algo Con ese carro ¿Y eso se puede Como Trancear O se puede trampear? No, no Si están checadas bien Las placas Ahí sale Si están dadas de alta Si están dadas de baja Si no existe Ahora suponiendo Estoy pensando Yo como vendedor Que soy Que soy Tranza Yo tengo un carro Y ese carro Choqué Y yo lo recuperé Chocado Le quito las placas Y se los pongo Un carro Nuevo A un carro Que quiero vender Eso aparece En el Repube Si yo tengo Si no cuadra Con el carro La unidad La placa Tiene que venir En la tarjeta De circulación Y el modelo El carro El año Los códigos Vienen bien Estipulados ahora Se pueden montar Placas Si pero luego Te van a agarrar Y no tienes Forma de salvarte Ese pedo Igual que papeles Se pueden hacer Papeles Papeles falsos O de empresa Refacturas en empresa ¿Eso cómo es? Como si la empresa Lo hubiera comprado Para sus trabajadores Yo soy bimbo Tú eres mi gerente general Y como prestación Te compro un carro a ti Ya ves que se ocupan Automóviles Para ciertos procesos Dentro de la empresa Se compra No sé PepsiCo Compra A Nissan No sé 100 unidades De De Estaquitas Lógicamente Para evasión De impuestos Y toda esa vaina Cada año Se tiene que Restaurar Este tipo De unidades Sí pero no es Evasión de impuestos Es este Lo contrario A evasión de impuestos Es este Pagar impuestos Sí pero Sí pero Pero no es Es ¿Cómo se llama? Sí que Que tú pagas Un impuesto O es No sé Evasión es Bueno Ahorita lo platicamos Sí Es otra No es evasión Evasión es un delito Es este No tienes que pagar Así como para que Para que vean Que tú estás Solventando ese gasto Si tú Deducción de impuestos Deducción de impuestos Perdón Para deducir Deducir impuestos Entonces Se hace esa compra Se compran Otras unidades Y esas van Salen a la venta Lógicamente Se ofrecen dentro De la empresa Y salen con papeles De la De la empresa O sea salieron Da bimbo Sí Pero hay veces Que tú lo compras Y el papel El carro No tiene No se pagó ¿Va? No se le pagó A GM Motors No se le pagó A Nissan A Nissan A Ford ¿Va? Entonces Esos son los que tú compras O sea hay empresas Que no pagan Y Personas que no pagan El carro O sea te traigan a ti Tu unidad Ya ¿Va? Bajo un enganche Bajo un enganche Y tú vas pagando mensualidades De repente te dijiste Güey ya no lo pagaste Tú lo sigues ocupando Muchas veces no te lo quitan Anteriormente no se podía Pues los Chevys no traían nada Güey El Chevy no traía No traía este Así una computadora Tan Tan perrón ¿Va? Entonces Hay unos que sí se apagan ahora O sea el carro se bloquea Y ching Inflaste a tu flauta En ese entonces El Chevy El Zuru Todos ellos No se apagaban carnal Entonces lo que hacían Era reempapelarlos Los sacaban a una empresa Le sacaban su factura de empresa Y se vendía Pero lógicamente Después caía El pedo Ya Porque no pueden No puedes mover su unidad Porque no se pagó Entonces como lo hago yo para Yo como comprador Deducir Que esa Se marca directamente A la empresa Bien A Repube Que el carro esté pagado Que las placas estén bien No sean montadas Y checar los pins O los DIN En la En el cristal En la parte de abajo Ya ves que hay un código de barras Ahí viene todo la O sea todo lo que tiene tu unidad En ese En el alma del carro En uno de los costados De las puertas También vienen los números De serie del carro Los números de serie Ya esos todos en Repube Si también salen También salen Si se puede hacer eso Pero por ejemplo El Zuru Y el Bocho Se les puede cambiar el motor Creo que el Zuru No traía No me acuerdo si el Zuru No traía el número de motor Bien Ese normalmente se le lija Y se le monta a otro Pero Como eran muy Ventas Muy cabronas Se podía lijar Y una persona Se los hacía Les sea el número de serie A mano Pero era detectable Ok Si eran muy pocos Los que hacían Ese cambio de números Bien Bien Ahora volviendo tú A tu chamba como tal O sea había alguien Que compraba el carro Y decía Aquí Oscar Está este carro Ajá Hay que prepararlo O sea quitar asientos Quitar asientos Quitar el cielo Quitar los tapetes Y empezar a limpiarlo Desde adentro Para que Es que ellos si sacaban Las unidades bien 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 Sí Primero Lo primordial Es checarle el carro Que le falla Ok Aire acondicionado Checarle el tanque de gas Checarle Que tira aceite Hay que ponerle los Este Los plásticos Todo lo que le falte Tolvas Que no Que no quede todo aguado Ya que se Ya que lo mandábamos Al mecánico Lo mandábamos Al Con el chipotero Ajá Va Ya ves que hay muchos Que tienen golpecitos Sí Y aquí en Sanico Hay un chipotero Que es muy bueno Carnal Muy bueno Pero Sacar los golpecitos Pero trabaja rudimentario Él hizo sus propias Este Herramientas Herramientas Ok Su taller es oscuro Habla completamente Y tiene mamparas Y lámparas Ok Entonces cuando los ves A contraluz Si se ven los golpes Ya Ya No pues te cobro Por cada golpe 50 baro Ya Pero hay carros Que vienen de siniestro Muy O sea por ejemplo Las agencias Granizados por ejemplo Exactamente La agencia lo da por perdido La agencia no lo acepta Te dice No ese es perdido total Y este güey los compraba Y ese güey los trabajaba Trabajaba muy cabrón Ya que los pintaba Los regresábamos Hasta el taller Y ya empezaba yo A limpiarlos Ya los pulía Los lavaba Lavábamos tapetes Y pues lógicamente Es aromatizante Comprarle tapetes nuevos El forro del volante Pomos Si le faltaba estéreo Póndele un estéreo bonito ¿Qué es el pomo? El de la palanca Ah ok Entonces ponerle su pomo nuevo Que no estuvieran descuerados Eh Ponerle un estéreo Que por lo menos Se viera con el carro O conseguir el El estéreo de esa unidad Ajá Porque ya ves que hay muchas empresas Por ejemplo las camionetitas La Tornado La Estaquita Eh La Que otra Bueno las Las que ocupaban Así como camionetas Para Para panaderías Para esa onda Pues si vienen sin estéreo Que ya se lo chiflaron O algo Ajá Entonces les conseguía todo Y más o menos ¿Cuánto percibías tú Por semana? ¿O era por carro? No por semana Me ganaba mil trescientos pesos Ok Y de repente No sé Hoshky me daba Por lavar su camioneta Me daba un cincito El jefe me daba Un cincuentón Si lavaba Su camioneta personal Ajá Entonces me llevaba Como unos mil quina Mil trescientos por semana Ajá Este ¿Y cuánto tiempo Te debas en preparar un carro? Un solo carro Lo más el lavado Y eso me aventaba Tres, cuatro horas Ok O sea aparte había otras cosas Es que más en lavado Y eso ¿Qué más? Si ya que me llegaba al taller Ya que regresaba al taller Me tardaba unas tres horas En dejarlo listo O sea que te echabas A lo mejor unos tres carros Por día Dos o tres carros por día Por mil trescientos pesos Por mil tres ¿Y si la viste medio dura? Bastante cabrón Hasta que Bueno Estuve mucho tiempo Estuve con ellos trabajando Hasta que te volví a ver Desde el día Del día Que De que De que me salí Entré al otro día A trabajar Ok Así rápido Ajá Y de ahí regresé Hasta que te volví a ver Todos los seis meses Más o menos O más Y de ahí pues Los fines de semana Ya ves que me casé Ajá La casa como hogar No para negocio Entonces hubo pedote Ajá Y pues de ahí ya Tuve que dejarlo Y otra vez empezaron los Empezaron Si tú ganabas mil trescientos pesos Por semana en los carros ¿Cuánto ganabas tú Vendiendo barbacoa El fin de semana? Eh Ya ya Después de gastos Me llevaba otros dos mil pesos Ok Pero ya en tu casa Ajá Un ambiente más tranquilo No tanta friega No Es que estaba en eso Y en el otro Ah En los dos Ajá Ok Y el domingo me iba a Guadalupe Ajá Bueno todavía Me voy a Guadalupe Al mercado artesanal Ajá Afuera de la iglesia Ajá Entonces yo empecé vendiendo ahí Crepas y baguettes Entonces yo vendía sábados Y domingos barbacoa y menudo Ajá De ahí acababa Preparaba mis masas Y me iba de volar a Guadalupe Ya Y ahí acababa Ya el domingo acabábamos a las Como a las once de la noche Entonces ahí sacábamos otra lanita Unos No sé Ochocientos pesos más Ya Porque pues la casa Si nos cobraba una renta Estaba Estaba grandota la casa Ajá Entonces si nos cobraba bastante caro la señora Y de ahí ¿Qué pasó? O sea Es decir Estuviste trabajando Con la pandemia Me imagino que Nos cerró todo Pero ¿Qué hacías para mantenerte En la pandemia? ¿Rascarte las uñas? No Me dediqué a varias cosas malas Ok Bien ¿Se puede saber qué? Sí Vendía material la noche Ok Como dealer Sí Bien Sí Estuve trabajando Como un año más o menos Año Año y medio Es un gran riesgo ¿No? Es el dinero más difícil que hay carnal ¿Por qué? Carnal Yo estaba preocupado Por vender Estaba preocupado Por la Los que Los que más que venden Porque no solamente vendes tú Venden muchos Ajá La gente sí me conoce en Monterrey O sea Monterrey es enorme Es enorme carnal Pero sigue siendo un pueblo gigantescote Es el Chile Todo el mundo se conoce O sea De repente Este ¿Yo más cerca? Ok Ah De repente Este Pues Tú topas a gente De No sé De San Pedro Gente de Lincoln Gente de García Y él conoce a otro que también te conoce Entonces Una Se me ha tocado Pues la Chile varias veces No mames muerto ¿Cómo estás? Y yo Ah Sí Bye Ya Ok Entonces sí La neta fue difícil Muy difícil Y sobre todo Quiero pensar Que es Digo Alguien te la vende a ti Tú la revendes Y tú tienes que Regresar el dinero Tal cual Y ganaba yo Por unidad 50 pesos Ok O sea Échale eso Más el gasto de gasolina Pues el pudo riesgo Estar en la noche ¿No? Está del carajo Porque esto es la policía Y a lo mejor Si te apañan No te van a decir Ah pues dame un asientón O sea Te van a tumbar una feria machín Si la vas a librar O te van a poner una putiza a tu tamaño Ya Y bajo ese riesgo Seguiste trabajando ¿Cuánto tiempo? Había otra cosa Estuve trabajando como un año Ya ¿Y qué ¿Qué hizo que te salieras? Base Ok Ok